Me comprometo a asumir con responsabilidad el cargo para el cual he sido electo, cumplir y hacer cumplir los Estatutos del Poder y sus reglamentos. Le dais en posesión de vuestro cargo, señor presidente. ¡Vámonos todos para atrás! Buenas tardes, señores. Bienvenidos a la Asamblea del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, general de división Vito Livio Moreno Cuello, designada presidencial María Antonia Rivera, expresidentes del COEP, estimados miembros de la Junta Directiva, colegas empresarios, señores representantes del Gobierno, distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales, mis compañeros del COEP, invitados especiales, miembros de la prensa, amigos todos. Aprecio y agradezco la confianza con la cual me han distinguido el día de hoy para dirigir el sector privado de Honduras, acompañado de una Junta que, al igual que yo, está comprometida con la defensa de la libre empresa y el desarrollo de nuestra querida Honduras. representar a un sector privado que apuesta por su país es un orgullo y un privilegio. Somos más del 87% de la inversión en el país, empleamos a más de 1.6 millones de personas y aportamos el 100% de los impuestos que se generan en el país. Cuando asumí la presidencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, lo hice con la firme convicción de servir a los empresarios de Honduras y procurar construir una mejor nación para todos los hondureños. Pero, sobre todo, dejar cimientos sólidos para los jóvenes emprendedores que merecen un país con oportunidades para desarrollarse y ser exitosos. Hemos trabajado enfocados en mejorar las condiciones para hacer negocios y la unidad del sector empresarial por simplificar los trámites, acordar los tiempos, disminuir los costos y generar más y mejores empleos. Trabajamos en solvertar cada uno de los retos que se nos han presentado, logrando avances significativos en beneficio de las empresas a cuales nos debemos. Es imperativo que las empresas tengan un adecuado ambiente para hacer negocios y en tal sentido nos hemos esforzado por lograr incidir en temas trascendentales para nuestro país. Por esta razón, consideramos que los indicadores macroeconómicos han mejorado, generando un impacto positivo en la calificación de riesgo de país y que nos encamina a ser la tercera economía de Centroamérica. El tener un sistema financiero sólido, donde las políticas económicas han permitido que las tasas de interés en moneda nacional hayan disminuido. Además, importante decirlo, la reducción de la dolarización de los depósitos en el sistema financiero nacional, hace que hondureños y extranjeros confiemos en la estabilidad de nuestra moneda. Además, que en la última década hemos más que duplicado el Producto Interno Bruto de la Nación. Perdón, hemos duplicado nuestras reservas internacionales. Reconocemos que tenemos serios problemas en los que aún se debe trabajar y tomar decisiones para asegurar un mayor y constante crecimiento de nuestra economía, para que se logre un verdadero desarrollo de todos los sectores. Uno de los graves problemas para nuestro país y para las finanzas del Estado y con una afectación directa al boncillo de todos los hondureños, es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Aplaudimos la decisión de poner orden en el ENE por parte de la Junta Interventora. Es muy importante que el trabajo que desarrolle sea conforme a un plan de trabajo bien estructurado y respaldado por el sector privado, quien está dispuesto a apoyar este tema. Es necesario que se respete la seguridad jurídica de las inversiones, que cualquier decisión que se adopte sea conforme a ley. Es necesario recuperar la fortaleza institucional del ENE, pero sobre todo es urgente que se adopten las medidas necesarias para reducir en un corto plazo sus pérdidas, ya que de lo contrario este será el agujero negro que acabará con cualquier esfuerzo que realicemos por mejorar la economía del país. La Comisión Interventora debe como prioridad dar cumplimiento a la Ley General de la Industria Eléctrica. Es necesaria la extinción del ENE en las empresas de generación, distribución y comercialización. Esto servirá para abaratar los costos de energía eléctrica a todos los hondureños. Exigimos a la Secretaría de Finanzas que realicen tiempo y forma los desembolsos presupuestarios a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CRE y al operador del sistema ODS para garantizar su funcionamiento efectivo y garantizar el bajo costo energético. En materia tributaria, como sector privado, hemos venido demandando cambios urgentes en el sistema tributario nacional. No se puede seguir impactando la competitividad de las empresas y del país por no contar con un sistema tributario más eficiente y moderno. Esto sumado a las altas cargas impositivas de los gobiernos locales nos afecta significativamente en la atracción de inversiones. La eficiencia del recaudo de impuestos por el SAR y de las municipalidades debe centrarse en la simplificación, modernización, innovación y uso de tecnología. No podemos continuar con la gran cantidad de tributos que se pagan en el país. Estas son prácticas anticompetitivas, lo cual sumado a la no devolución de las notas de crédito tanto por la Secretaría de Finanzas como el SAR se generan serios problemas de liquidez en las empresas. En la medida que simplifiquemos el pago de impuestos lograremos mejorar índices como el Doing Business y el Índice de Competitividad que sirven a nivel internacional para colocarnos como destino para las inversiones. Por ello, hemos propuesto y entregado el borrador del anteproyecto de ley del impuesto sobre la renta que simplifica la cantidad de pagos que se realizan por concepto de este impuesto bajo un mecanismo simple de pago, así como un borrador y anteproyecto de ley del impuesto sobre la venta que incentive la producción nacional y las exportaciones generando valor competitivo a las empresas y sobre todo fomentando la formalización de los negocios. Esta es una oportunidad para que trabajemos junto con el poder ejecutivo y legislativo en lograr un sistema tributario moderno y eficiente convirtiéndonos en un país cada día más competitivo. Instamos para que se apruebe a la brevedad la nueva ley del impuesto sobre la renta la nueva ley del impuesto sobre ventas y que se discuta una nueva ley de monotributo. Es necesario que se cumpla con el código tributario y se cree la superintendencia tributaria y aduanera como ente responsable de conocer en forma justa los reclamos a las autoridades tributarias y aduaneras brindando además fortaleza financiera y técnica a la defensoría del obligado tributario. Aprovechamos para pedir al presidente del Congreso y al presidente de la República que hoy nos acompaña que trabajemos en estos temas tan importantes. Amigos, nos encontramos trabajando y estamos seguros que alcanzaremos en el presente año la ley de simplificación administrativa para que las instituciones del Estado recobren su fortaleza institucional es indipensable que garanticen la seguridad jurídica a todos los hondureños. No es posible que trámites y solicitudes que se deben resolver en un máximo de dos meses permanezcan hasta dos años en una institución estatal o municipal. Es necesario que se reforme la ley de simplificación administrativa. Así como el usario tiene tiempos fatales para la presentación de la información el servidor público también tiene que tener tiempos fatales para cumplir con su deber. Agradecemos el trabajo que conjuntamente estamos haciendo con la designada presidencial María Antonia Rivera y esperamos que a la brevedad posible el trabajo conjunto sea remitido al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. Estamos también fomentando y apoyando el establecimiento de un gobierno electrónico para facilitar trámites, reducir la discrecionalidad de algunos funcionarios públicos, incrementar la transparencia y disminuir costos y tiempo. Como parte de una agenda de transparencia y el combate a la corrupción queremos implementar el Código de Integridad Empresarial que implicará que las organizaciones de COEP que adopten este código lo puedan aplicar a las empresas que conforman su sector y que se sancione a aquellos empresarios que permitan la práctica de conductas antiempresariales que solo generan competencia desleal y comercio ilícito. Desde el COEP vamos a luchar en la prevención de la corrupción pero de forma enérgica denunciaremos cualquier acto de corrupción que se dé en el ámbito de las empresas y el gobierno exigiendo su sanción ya que la corrupción y sus prácticas no deben quedar impunes. Como sector privado pedimos que se aprueben las reformas a la ley de seguridad social no podemos continuar brindando seguridad social a apenas el 18% de la población esto genera inequidad y no abona la paz social del país. Hemos presentado las reformas que corresponden a la nueva estructura de gobernanza del Seguro Social la cual tiene como único objetivo generar mejores condiciones de vida para los hondureños. Hay otras leyes que son igual de importantes para lograr más inversiones por ejemplo la ley de mercado de valores siendo necesaria para su efectividad que también se apruebe la ley de administradora de fondos de pensiones y cesantías. Ambas leyes ayudarán a generar un mercado dinámico que garantice el flujo de circulante para desarrollar inversiones en materia de construcción de vivienda social, infraestructura vial y nuevos emprendimientos que generarán más y mejores empleos. Adicionalmente procuraremos incidir en el futuro del trabajo y la educación reconociendo que debemos prepararnos mejor para los cambios que tenemos con la Cuarta Revolución Industrial. Quiero comentarles que recientemente tuve la oportunidad de hacer un viaje en donde comenzamos con uno de los líderes más importantes de los sindicatos de trabajadores de España en donde él me comentaba que cada vez que ellos hacen una feria de empleo la desarrollan en conjunto con los responsables de la formación técnica porque aquellas personas que no resultan seleccionadas para un empleo son formadas para incorporarse al mercado liberal. Es de recordar que un país con un talento humano bien formado es un país atractivo a las inversiones. Debemos avanzar rápidamente en este tema y aún tenemos oportunidad. Pero hay que pasar a la acción, ya que los cambios en el mundo del trabajo avanzan muy rápidamente. No debemos temer a los cambios. Lo que debemos hacer es adaptarnos a ellos. No pensemos que la tecnología trae consigo la pérdida de puestos de empleo. Lo que debemos pensar es que la tecnología trae nuevos y mejores empleos y lo que hay que hacer es adaptarnos a ellos. Por ello, hemos propuesto una reforma importante al INFO para que la formación técnica y profesional vaya acorde a las necesidades que las empresas que aportan los fondos para el sostenimiento de la institución puedan tener. Somos conscientes que como sector privado debemos promocionar el respeto de los derechos humanos en las empresas y en consonancia hemos elaborado e implementado una política institucional de empresas y derechos humanos, la cual con mucho orgullo y entusiasmo lanzamos recientemente. Siendo referentes por esta iniciativa a nivel internacional, quiero referirme a un sector importantísimo para el país, el sector agropecuario. Este es uno de los sectores más vulnerables del país, afectado por el cambio climático y la caída de los precios de muchos de sus productos, entre otros. Por eso, es necesario que trabajemos en conjunto para mejorar las condiciones de acceso al crédito, incorporando los precios de garantía. Este sector es fundamental para la seguridad del país, ya que es responsable de la seguridad alimentaria. Es por eso que le pedimos a las autoridades que se revise lo que ocurre con instituciones como Banasupro e IMA, que no están cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones. En materia judicial, exigimos que se garantice el derecho a la tierra y que se castiguen las usurpaciones. Y al Congreso lo motivamos a que discuta la ley de usurpaciones para que se garantice plenamente el legítimo derecho a la propiedad privada. Continuaremos, además, buscando las mejores condiciones para el intercambio comercial entre nuestro país y los socios comerciales, buscando la armonización arancilaria y fiscal con nuestros pares centroamericanos para poder competir en igualdad de condiciones. Somos una economía abierta al mundo, pero requerimos esa armonización para tener mayor competitividad. No podemos olvidar, además, que la paz, seguridad y tranquilidad de los hondureños pasa por la transparencia del próximo proceso electoral. Es por ello que pedimos a la clase política que se despojen de cualquier interés particular y que pensemos todos en Honduras. Al Congreso Nacional le pedimos que se aprueben las leyes electorales que garanticen la transparencia del próximo proceso electoral para que no generen incertidumbre en la población. Como sector privado nos comprometemos, como lo hemos venido haciendo anteriormente, a ser veedores de todo el proceso electoral. Cada una de nuestras acciones es apegada al más estricto respeto de los principios doctrinarios de la libre empresa, pero concentrándonos sobre todo en el respeto y fortalecimiento del Estado de Derecho y su institucionalidad. Un Estado al servicio del hombre y no este al servicio del Estado. Ya para ir finalizando, y de forma muy puntual, señalo que no podemos perder la conectividad que hoy tiene Tegucigalpa y San Pedro Sula. Reconocemos el esfuerzo de contar con un aeropuerto de primera clase como Palmerola. Señor Presidente, amigos empresarios, hoy aquí frente a ustedes les expreso que vamos a luchar por que el aeropuerto Toncontin sea un aeropuerto regional que nos conecte con las capitales de Centroamérica. Y el aeropuerto Villeda Morales siga siendo un aeropuerto referente a nivel internacional. Por último, les recuerdo que el mundo hoy enfrenta una de las amenazas más graves de los últimos años, el coronavirus, que es una enfermedad que está alterando el orden mundial y es casi seguro que esta enfermedad también se dará en Honduras. Si bien es cierto que esta enfermedad tiene una baja tasa de mortalidad, es una enfermedad altamente contagiosa para nuestra gente y que afectará también gravemente la economía nacional. Es por ello, amigos y colegas, que les pido que desde nuestras empresas tomemos las previsiones necesarias para evitar los impactos negativos, lo cual debe ser trabajado en conjunto con las comisiones bipartitas de salud y seguridad ocupacional. Estoy convencido que todos los que estamos aquí queremos a Honduras. de mi parte, me comprometo a trabajar más fuerte en estos próximos dos años en equipo con la Junta Directiva y nuestras gremiales en la generación de empleo como cura a todos los problemas sociales del país. Quiero terminar con el lema del COEP. Empresarios prósperos de la mano de una población próspera en un país próspero. Muchísimas gracias.